Ese hombre que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas, o sea, no me mira, no me mira, ah, ya me miró, ya, por fin, espérate, volví a la cara. Buenas, Michelle Klaus. Buenas, Michelle Klaus. Mira, parecemos mapache con esta luz. Buenas tardes.